Es curioso pensar que Cotonzao está aquí en el sud de Andalucía... ...en un sitio donde no hay algodón... ...la razón es porque esta fábrica se puso aquí para hacer celulosa... ...no a partir de algodón sino a partir del esparto... ...que era una materia prima bastante abundante por esta zona... ...las condiciones de la recolección del esparto... ...cambiaron ostensiblemente, se hizo insostenible... ...desde el punto de vista económico y al final se buscó... ...una alternativa para el esparto que consistía en el índice de algodón. Cuando nosotros metemos un billete, nos lo olvidamos en un bolsillo... ...lo metemos en la lavadora y lo sacamos... ...pues lo podemos recuperar, sin embargo si metemos un folio en un bolsillo... ...lo metemos en la lavadora y lo sacamos pues no encontramos nada... ...eso es por las características diferentes que presentan la celulosa... ...que nosotros fabricamos en relación con la que se fabrica a partir de la madera... ...las pantallas táctiles de los móviles o las pantallas táctiles del iPad... ...que seguramente maneja, se hace a partir de celulosa procedente de algodón. Hemos sido capaces de desarrollar en colaboración con empresas de fuera de nuestro país... ...un método especial que nos permite minimizar el impacto... ...que nuestros afluentes pueden tener sobre el medio ambiente. Mi objetivo en la empresa hoy en día es conseguir un desarrollo... ...conseguir una flexibilidad, conseguir la diversificación... ...darle un nuevo enfoque a esta empresa para superar los retos... ...que supone la competitividad tan tremenda... ...a la que nos estamos enfrentando ahora mismo procedente de los países del Este... ...en especialmente de China. Nuestra voluntad es estar aquí y desde aquí darle soporte al mercado europeo. ¡Gracias!